¡Hey! Feliz, feliz día a todos, espero estén súper bien, hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas obviamente lo han pedido en nuestras redes sociales, especialmente las redes sociales de Cozán y también digamos que tenemos esta responsabilidad de que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo a nivel interno, hemos sido muy transparentes desde el comienzo con todos ustedes, nos debemos a ustedes y también creemos y también queremos compartir con ustedes todo lo que está pasando, entonces bueno, les voy a contar algo desde el comienzo, desde mi punto de vista, un día estaré, entonces nos llamó, nos llamó también el top, llamó Julián, me llamó a mí, parceros, tengo esa loca idea de sacar una línea de suplementos, no sé cómo se llaman, no sé cuántos, no sé, pero tengo la idea de tener unos suplementos, quiero hacer esto con amigos y pues estoy llamando a mis amigos a ver si se llaman a esta idea loca, entre esos amigos, estoy yo, el top Wilson y la ventana. Vamos a ver una cosa, a ver si la encuentro, me cuéntame. En el camino, fuimos haciendo un trabajo bastante bonito, bastante interesante y ya pues estamos en una fase en la cual pues obviamente ProScience, gracias a Dios y también a ustedes han crecido, pero ahorita Julián no hace parte, o sea, sí hace parte de ProScience porque siempre lo será, pero digamos que ya él arrancó un proyecto aparte y en ese proyecto justamente hoy queremos hablarles, contarles a ustedes qué fue lo que sucedió y también, yo pienso que, parceros, yo creo, y se lo aseguro, que Julián no tiene unas personas que lo quieran ver tan bien como nosotros, o sea, yo siempre le digo que en eso, parcero, usted no me contesta el celular, no me responde mi mensaje, no me deja un comentario, pero si hay alguien que quiere verlo bien, parcero, soy yo y lo siento, se lo he dicho del corazón y justamente por eso estamos aquí. Nosotros conocemos cosas personales de Julián y parcero, sí, César lo ha dicho, nosotros por lo menos particularmente, yo quiero ver allá a Tanaka, en la cima, al lado de nosotros, sea con ProScience o sea con su marca de suplementos, yo quiero mostrar que esto no es nuevo y tengo evidencia, mire, no sé si alcanzan a captar esta fecha, noviembre de 2018, esta que dice Smart Mose, noviembre de 2018, este es el grupo de ProScience, Tanaka mandó esa presentación porque él dijo, listo, yo voy a estar en ProScience y vea, la abrimos, de 2018, no sé si ustedes están en el grupo, Marce y ahí está, miren pues, miren, 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 vea, queremos contar algo, desde el 2018, desde el 2018, pero ojo, ¿por qué no tenías apoyos de 2018 y no por en 2016, desde por allá dejo? La idea es esta muchachos, Farid tenía un concepto y hubo un momento en el que Tanaka, César y yo no estábamos contentos o estábamos libres de proyectos en ese momento dado y el proyecto de ProScience, que en ese momento no se llamaba ProScience, sonaba muy bien para todos. Tanaka ya tenía de tiempo atrás una idea, un proyecto y era el mismo nombre, es el mismo nombre. 2018 nos lo mandó a nosotros, pero venía desde antes. Sí, él nos mandó eso con la que nosotros tuviéramos ideas porque él ya había trabajado en ese proyecto y quería hacerlo, pero lo tenía frenado. De todas maneras le pareció bonito el proyecto ProScience y decidió arrancar con nosotros, cosa que Julián le agradecemos y todos nosotros como ProScience porque nos ayudó con la imagen, para iniciar, porque somos amigos, porque hay evidencia de ellos. Por allá tuvo algunos inconvenientes él con su salud personal y que todos lo conocen, si lo siguen y si no, pues deberían de seguirlo y saber. Y por allá en febrero de este año que teníamos, Spofitness, pues, digámosle así que él llegó como, como tocó fondo, él mismo lo dijo y tuvo unos problemas. Episodio de presión. Exacto. Y no pudo acompañarnos. Él posteriormente nos visitó, estábamos en la finca, recuerdan, y él mismo dijo, muchachos, definitivamente por ahora quiero apartarme, quiero estar fuera de redes, estoy muy estresado, muy ansioso y simplemente se apartó. Nosotros respetamos la decisión y yo pienso que en este momento que él tuvo un espacio, que pensó y que vio pros y contra, decidió porque no nos lo contó. Yo no lo estoy juzgando porque él, pienso yo, dijo voy a hacer competencia de ellos, ya tengo eso como idea, pues no le voy a decir que voy a armarle la competencia. Y en un momento dado, pues ya decidió sacar su proyecto y lo único que quiere ProScience con ese proyecto que Farid lo acaba de mostrar porque es verdad, ya él lo tenía, era su imagen, no es el mismo tarro, él tenía otras imágenes, pero él nos mandó la presentación para que nosotros tuviéramos como una idea de un proyecto que él ya había trabajado. ¿Sí? Entonces, pues nosotros estamos aquí para simplemente, muestra alguna de las imágenes, muestra ahí Jackson. De hecho, es tan bonita. ¿Qué la cagaste, güey? No, a nosotros nos pareció muy... Sí, él mismo nos decía, era una visión como americana, ¿sí? La verdad a mí me parecía muy full, aunque me gusta también la que él tiene ahorita, la visión. Y nosotros estamos aquí solamente para contarle la realidad. Nunca ha habido rivalidades con Julián, nunca hubo peleas, es un gran ser humano, es un gran amigo y simplemente estamos aquí para decirle a Julián, gracias y que te vaya muy bien en tu proyecto. Gracias por habernos acompañado, por haber iniciado. La verdad, los tres somos amigos y quisiéramos que él hubiera seguido en el proyecto, pero también él decidió tomar otro camino, es respetable, quiere tener su propio camino, de pronto él quiere alumbrar con luz propia y quería estar solito y es respetable. Y lo único que le queremos decir a ustedes es, dejen de especular tanto, dejen con tanta absurdez, somos un grupo de amigos y él es un excelente amigo y un excelente ser humano. Y lo único que le queremos decir es que le vaya bien y que triunfe, que para todos ahí, ok. Esto no se trata de tarros, esto no se trata, nosotros llevamos un camino que es más importante, que es un camino en la amistad, todos nos conocimos a través de una empresa que trabajó antes, a Julián, yo lo admiraba, yo todavía lo admiro. Lo admirábamos, esas fotos que ponen, hijo de madre. Exacto, yo veía las fotos y yo, mami, que se maneja una estrategia de mando desde aquí, hasta que, parce, por cosas de Dios, una vez lo conocí, llegó al bar, al bar del chino, y yo, obvio, de una, yo, pero realmente, yo, 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 yo realmente estaba conociendo, o sea, Julián ese día conoció un fan, y parce, y de ahí, parce, la vida empezó como a acercarnos, acercarnos, hasta que tuvimos una muy buena amistad, hasta que Julián soltó eso, pero no, de verdad, es algo que es más bonito, que, parce, los tarros se pueden ir, nosotros lo hemos dicho antes, nosotros podemos tal vez fracasar en esto. Nosotros los conocimos sin los tarros. Nosotros los conocimos sin los tarros. Y eso va a seguir igual, de hecho, vean, se los digo, a final, Julián saca su proteína, inmediatamente yo le digo una nota, donde dice, parce, te felicito, yo sé que te es muy bien, porque le tiene que ir muy bien, y, parce, manejemos la distribución. Marica, mire, mire, que yo también le escribí lo mismo, yo le dije, parce, la, yo, yo hablé primero otras cosas con él, porque yo le dije, pues, parce, no me parece la, la forma, porque él no, él no nos contó, y esto yo lo hablé con él, él lo sabe, le, marico, usted no nos contó, güey, nosotros siempre creímos que usted iba en el barco de prosa, y eso lo estábamos esperando. Pero vean lo último que yo le escribí, papi, vamos a vender tu producto en Fit Mafia, ¿cómo compramos? Marica, nosotros lo vamos a apoyar, o sea, él es nuestro parcero más allá de empresas. Y para todos ahí, definitivamente en el mundo fitness, si a uno le gustará una cosa, otros otra, y nosotros solo seguiremos trabajando para ustedes, es lo único que le digo, él tiene su proyecto, le deseamos lo mejor, nosotros seguimos en este barco que se llama ProScience, lo único que queremos seguir es con el mismo estilo. Dando ciencia, conocimiento, y mostrándoles lo que nosotros creemos que es la diferencia. La ciencia en el fitness, vienen nuevos productos, viene nuevo trabajo, y seguiremos creciendo. O sea, con tan arco y tan arco, que nosotros seguimos por el mismo camino. Exacto, exactamente. Y es gracia a ustedes, esperemos que nos sigan apoyando, vamos a seguir creciendo, seguir trabajando. De hecho, lo hemos hecho, Smart Gainer, cambiamos y lo mejoramos. Sí, Armin. Armin, cambiamos y lo mejoramos. Legacy, cambiamos, lo mejoramos. Y si mañana nos dicen, esto no sirve, pues lo cambiamos. No vamos a ser caprichosos de decir que no sirve. Aquí les vamos a traer unas 4 o 5 nuevas propuestas para fin de año. Espero les guste, nos sigan aceptando. Y estos somos prosaños. Y yo ya les garantizo que nosotros vamos a estar allá arriba con Tanaka. Allá arriba con Tanaka. Y parcero, Juli, Juli. Parcero, yo sé que Julián sabe y nos conoce a nosotros. O sea, él lo sabe. De corazón, parcero, se lo digo yo. Yo, César, un gusto chévere, me lo conocía como César, que te admiramos. El respeto siempre va a estar. Y la amistad, que es lo más importante y lo más valioso. Eliminemos los taros, los falsos quieren. Pero la amistad siempre va a estar. Parcero y te dice, decreto, decreto lo mejor y que yo estoy en mí. Yo de mi parte también. Yo nunca se me va a olvidar cómo él hizo parte de ProScience. Él me llamó, le estaba, me dijo, estoy mamado con la otra empresa que estoy. Yo ya no quiero estar ahí. Y yo era atleta de tu prote. Me dijo, métame a tu prote. Porque él sabía que me pagaban bien. Y entonces yo le dije, no, marica, ¿cómo lo va a meter a tu prote? Si yo voy a sacar la línea de suplementos que no sabíamos ni cómo se llamaba. Va a estar César, va a estar el dog. Hagamos eso. Y el parce ahí fue que empezó todo lo de ProScience. Si él decidió no estar en ProScience, yo sé que él no es una persona egoísta. Él lo hizo porque sabe que es por el bien de nosotros. Él sabe, él dentro del grupo tuvo multas por incumplimiento. No llegaba a ir a ProScience. Tuvo muchos problemas. Y yo sé que él no es una persona egoísta. Y que la parte personal no estaba afectando tanto. Que él por eso dijo, no, yo mejor no lo voy a seguir embargando con ellos. Y por eso yo sé que... Y lo más seguro es que ahorita le va a ir súper. Uno lo ve muy elegante, muy chévere. En su propia empresa. Y eso le va a cambiar su vida. Y si eso es para que él cambie, bienvenido sea. Que le vaya bien. Juli, nosotros como amigos te queremos. Te deseamos lo mejor y para adelante. Y para todos ustedes, esto es ProScience. Ustedes son ProScience. Y muchas gracias. Ángale. Nosotros, vea. Un verdadero amigo se siente orgulloso de los triunfos de sus amigos. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que, parce, si ese es tu nuevo enfoque, si esa es la forma de salir de todos estos problemas personales que tenías, de esos episodios de ansiedad, de depresión. Si esa es tu salida, tener una empresa, enfocarte, vestirte con camiseta, una chimba, lo que sea, viendo todos los días a trabajar. Parce, bacanísimo. Hágalito. Hágalito. Yo sé que en la cima hay espacio para todos. Total. Hey, Muli, Dios te bendiga. Bajo un abrazo y espero que nos veamos pronto, mi amor. Te queremos mucho. Mucho, mucho. Y, parce, no especulen que nosotros seguimos siendo parceos. Oye. Oye.